¡Siguen y siguen los cumpleañeros! Y ahora nos vamos a Tamós, Veracruz, para muchísimas felicidades para Milka Estrada, de parte de Lupita, gracias, gracias por vernos. Saludos para Diana Clarisa, que está viendo el noticiero, besos Diana. Felicitaciones al señor José Luis Rebollar Avilés, que cumple años hoy de parte de su familia, Virgen Ramírez, feliz cumpleaños para Mónica Muñiz Cruz, de la colonia Tancol. Vamos con las condiciones actuales, al momento, veintitrés grados centígrados, ya sensación térmica de veinticuatro, viento componente oeste, a una velocidad de diez kilómetros por hora, humedad del noventa por ciento, presión atmosférica, mil once milibares, oleaje estable, dos o tres pies, puerto abierto, todo tipo de embarcaciones, punto de rocío, veintidós grados centígrados, vimos el amanecer, iniciamos nuestro viernes laboral o social, como guste, a las siete de la mañana con veintinueve minutos, y el ocaso será a las siete de la noche con cuatro minutos, aprovecho ahorita que estamos viendo el orto y el ocaso, para recordarle que el último fin de semana de este mes de octubre, para ser más claros, el sábado veintiséis de octubre, antes de irse a dormir, tiene que atrasar una hora su reloj, porque a partir del domingo veintisiete de octubre, ya iniciamos con el horario de invierno.